¿Recuerda usted que hace unos días se registró un asalto en zona 16 en donde pues el actuar muy pronto de las autoridades permitió la captura de los dos delincuentes quienes habían ingresado al lugar a exigir bebidas alcohólicas? Pues ahora trasciende que uno de estos hombres que había sido capturado fue puesto en libertad pues pagó una fianza. José Manuel González Lima tardó poco tiempo en torre de tribunales y la información que confirmó el organismo judicial fue que se le imputó el delito de responsabilidad de conductor, esto en el juzgado de turno de paz. Por lo mismo al imponérsele una caución económica de cantidad desconocida, él rápidamente la pagó para evitar poner un pie en los centros de privación de libertad. Hasta ahora lo desconocido es el por qué le imputaron un delito menor cuando la policía dijo que iba acompañando a los asaltantes el martes pero tampoco se le vinculó con el video del lunes 14 de junio donde claramente se ve cómo apunta con el arma de fuego a una dependiente y un vendedor de la tienda. Y algo evidente fue que llevaba la misma ropa ambos días de cometer los ilícitos. José Manuel González pagó un abogado para su defensa mientras los otros dos fueron apoyados por la defensa pública penal. Por el momento solo José Hernández y Julio Quintanilla permanecerán privados de libertad en zona 18 por robo agravado, uso de arma de fuego ilegal y maltrato a menores.